Esta noche para el Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. La derecha del Chucky, y toda la Ruta 98, que nos acompaña hoy, la derecha del Chucky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!